Que tal amigos, como les va? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a estar hablando de la review de Halo 2 Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito sobre las pequeñas ya preconclusiones que te puedo dar de este juego Que la verdad que es infinitamente mejor que el 1, para mi es el día y la noche Y más si lo jugaste seguido, uno después del otro, es como decir, wow, es como jugar Mass Effect 1 y Mass Effect 2 La diferencia es brutal, como mejoraron todo el sistema de combate para bien Y donde eliminaron cosas que eran totalmente innecesarias, como por ejemplo, lo de buscar botiquines Pero bueno, vamos a hablar un poquito en general de lo principal, que es lo jugable Después vamos a hablar del apartado graph, visual, sonoro, etc. Jugablemente el juego cambia muchísimo, la verdad que añade muchas cosas que son más que bienvenidas Como por ejemplo y principalmente es el tema de cómo funciona el sistema de salud del personaje Y gracias a Dios no tenés que andar buscando nada Y se basa todo, tu vida básicamente se basa en lo que es el escudo O sea, te baja el escudo y corre porque te van a hacer pelota en dos segundos Que era prácticamente lo que pasaba en el primer juego Porque tu vida no valía un carajo una vez que te bajaban el escudo Así que el hecho de haberlo sacado de medio me parece que fue un buen acierto Porque ya sabés, que te bajan el escudo y sos boleto Entonces te centrás en ese punto Pero te podés concentrar más a la vez en la acción del mismo juego O sea, podés medir de alguna manera tus acciones de acuerdo a tu nivel de escudo Y eso me parece que está muy bien Otra de las grandes cosas que veo es la interacción con las armas Veo que se añade el subfusil Y hubo como pequeñas mejoras solamente para la pistola La pistola es infinitamente mejor que en el primero Súper rápida, súper precisa, me encantó la pistola No me gustó mucho el subfusil y casi que no me gustó tanto la escopeta Porque la escopeta en el primero era como que podías disparar a 100 metros y pegarle al enemigo igual Y tenía bastante fuerza En este juego está bastante más bufiada Y no se puede, digamos, pegar un tiro certero a menos que los tengas casi a dos pasos Pero igual, aún así, tiene mucha munición y me parece muy bien Después las armas enemigas son muy buenas Todas prácticamente creo que son mejores que las de los humanos Aunque en el lado humano lo que está muy bien es el tema de los vehículos Que el tanque es precioso O sea, el tanque es como para mí el mejor vehículo de tierra que tienen los humanos Para mí le da vuelta todo lo que tenga el enemigo Muy bueno, muy superior Si bien usás el tanque en el primer juego Pero en este juego es como que es mucho más ágil O sea, no en moverse, pero sí en disparar Que es algo que prácticamente tenés que hacer constantemente Porque de momento estás rodeado de enemigos Y a veces tardaba demasiado en recargar el cañón Y la verdad que en este sentido está muy, pero muy mejorado Otro de los cambios principales que tiene este juego Es la posibilidad de jugar desde el punto de vista del enemigo Desde los Covenant Donde te convertís en el Inquisidor Sos un ser que ha perdido todo tipo de honor en batalla Y es condenado básicamente a la perdición O a la humillación constante Pero el consejo que es este grupo de tres personas Que son los que bajan línea totalmente en toda la civilización Mejor dicho, en esta colisión galáctica Porque es un grupo de muchas civilizaciones Que están atrás del mismo objetivo Pero todas, digamos, basadas en una especie de mito religioso Que tiene esta gente que son los sacerdotes Los profetas Que de alguna manera se aprovecharon de la poca inteligencia De estos seres para su beneficio Porque la verdad que no sacan nada Y son prácticamente esclavizados De alguna manera para servir a un bien Que ellos, digamos, no entienden Y bueno, lo utilizan a este personaje Lo convierten en el Inquisidor Bueno, en todo el Sinteri Pasan un montón de cosas Donde realmente vale la pena que lo jueguen Y que lo disfruten Para poder entender un poco más la historia Pero que me parece muy bueno Desde el punto de vista de trabajar O sea, de jugar con el enemigo Y entenderlo un poco más Porque ese enemigo Después resulta que va a ser un aliado Así que es muy bueno como está desarrollado Si bien es un pequeño spoiler Pero bueno, quiero decir Está muy bien pensado Y desarrollada esa parte Donde se disfruta muchísimo Quizá no tanto como jugar con Master Chief Pero está bastante bien Porque por ejemplo Hay zonas oscuras Que en realidad no es tanto el problema Pero por ejemplo Master Chief tiene la linterna Este personaje tiene un camuflaje Que está bastante bien Porque en algunos momentos El juego, te digo la verdad Podés pasar de escena a escena O sea, de parte en parte Directamente corriendo Te camuflas y le das para adelante En algunas partes se puede hacer así Y evitas la confrontación y todo Pero bueno Solo en partes muy específicas Con Master Chief también podés hacer eso Pero no es tan fácil O sea, sos más visible obviamente Y comes bastante más seguido Aparte, algo que está muy bien Es que cuando jugás con el Inquisidor Las tropas de los élites No te atacan a vos Digamos, en algunos momentos Los usás Son aliados tuyos básicamente Está muy bien Cómo se desarrolla la parte De los episodios Dentro de lo que serían Los enemigos de los humanos Porque toda esa colisión Digamos, de alguna manera Se ve complicada Por intereses De un lado o del otro Los Brutes y los élites Tienen como ahí Cruzados sus intereses De servir a los profetas De una mejor manera Porque como los profetas Los engañan constantemente Con el tema del mejor camino Y el gran viaje Y que van a entrar al paraíso Y que qué sé yo Qué sé yo Qué sé yo Digamos que hay una disputa ahí Porque los élites Eran como los eternos Protectores de los profetas Y como que los Brutes Se querían ganar Como ese favor Y bueno, pasan un par de cosas En el juego que están muy bien Que muestran como El personaje del Inquisidor Forma parte Después de una pequeña alianza Con los humanos Para evitar Que se active El anillo del Halo El nuevo anillo del Halo Porque después del Halo 1 Resulta que hay muchos anillos Dando vuelta por el espacio Y bueno Este es otro nuevo Que hay que evitar Que se active Bueno, no quiero folear Más nada de la historia Porque me parece Que realmente es importante Que lo jueguen Y lo miren Cuesta mucho identificar A dónde hay que ir O sea, es como intuición Yo ya veo un camino Me mando Si veo que me aparece Punto de control Ya sé que por ahí Tiene que ir A veces, como digo No es el caso Pero creo que vuelvo a decir Es un error de diseño De cómo está pensado el juego Porque obviamente Hoy muchos juegos Te indican Hasta un poco más Todo lo que tenés que hacer ¿Viste? Si bien no me costó Mucho trabajo En el primero Era mucho más complicado Entender Cuál era el camino En este Me resultó bastante fácil Y por eso entiendo Que el juego duró menos No sé Si bien tenías más misiones Y aún así Me pareció un juego Que lo pasé Mucho más rápido O sea Y además Que fue muchísimo 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 más divertido Mejor explicado Mejor contado Mucho más emocionante Los dos puntos de vista Las escenas finales Están muy bien Aunque Algo que no me gustó mucho Fue que no hubo Grandes enfrentamientos finales O sea Era muy Era muy Soso Esa parte Por ejemplo Te mandaban a buscar A un personaje X Que tenías que matar Y cuando llegabas Era simplemente No sé Apretar un botón Y bueno Lo matabas De una manera Bastante simple Cosa que me pareció Un poco Al pedo O sea Si llegamos hasta acá Dejame que sea Más o menos Glorioso Algo que mejoró Increíblemente Es también La música La música Es bárbara Los cortes musicales En las escenas de acción Están Pero muy Pero muy Muy bueno Están remasterizados Obviamente Si escuchan la versión original Son más apagados En la versión remasterizada Están muchísimo mejor Más Con más pegue Y con muchísima mejor calidad Infinitamente La verdad Así que Puntazo para la música Y el sonido en general Y algo que no me gustó Para nada Estando dentro del tema De audio Es El doblaje latino Que patada En las pelotas Algunos diálogos Que parece que lo hicieron No sé Sin ganas Mal dirigido Malísimamente Escogidas las voces Algunas frases Parece que No sé si son Mexicano Colombiano Ecuatoriano Argentino Chileno No sé Quiero decir No pegan O sea Están como Puestas por un FanDub Mal hecho Y hasta resultan Cómicas a veces Pero creo que Si lo pueden jugar En doblaje original Mejor Aunque si quieren Reírse un poco La verdad Y decir Que malo que está Hecho esto Escúchenlo en latino Caso totalmente Indiferente con Halo Reach Que tiene un doblaje Latino Perfecto O muy bien Si quieren Para el estilo De juego Y el que estoy jugando Ahora en Halo 3 Está Pero también Años luz De este juego ¿Por qué tan mal? O sea Es muy feo El doblaje latino Que tiene Voy a A ver si puedo Considerar alguna En video Para ir dejándoles De fondo Y la verdad Que vuelvo a decir Es un juego Que en redondo Digamos Está bárbaro Aunque el final Yo creo que Para la época En que se lanzó Habrá sido Como un golpe Duro Porque fue un final Más de algún De algún fan Habrá dicho No me podés Terminar El juego Así Amigo Pero bueno Ahora estamos jugando El 3 Y vamos a ver Cómo sigue Pero la verdad En sí El juego Es bastante bueno Como juego Es por sí Pero es muchísimo mejor Que el primer Halo Y la versión Que está remasterizada Es gloria bendita Así que Jueguen Disfrútenlo Y bueno Nada más que decir Por ahora Nos hablamos Y nos vemos En el próximo video Que calculo que será Cuando termine Halo 3 Y bueno En fin Hasta la próxima Chau chau Chau